Hola, soy el Dr. Edgar Rodríguez, médico de familia, director médico de Costa Salud, Rincón. Y yo me quedo en Puerto Rico para cuidar tu salud. Yo soy el Dr. Edwin Pérez, director médico del Anti Medical Center en Barceloneta. Y me quedo en Puerto Rico para cuidar tu salud. Saludos, mi nombre es la Dr. Rosalie Candelario, soy la directora médica del Centro de Cosma. Estamos ubicados en las clínicas de San Lorenzo, Sidra o Macao. Las Piedras, Yabucoa y Aibonido. Y yo me quedo en Puerto Rico para cuidar de tu salud. Dr. José O. Rodríguez Ramos, director médico y médico de familia, Hospital General Castañeda. Yo me quedo en Puerto Rico para cuidar de tu salud. Soy el Dr. Héctor Rodríguez Medina, médico de familia, director médico del NUMED Center I. Y me quedo en Puerto Rico para cuidar de tu salud. Soy Iri Joquendo, soy el director médico de Camoy Health Services. Y yo me quedo en Puerto Rico cuidando de tu salud. Mi nombre es el Dr. Antón Figueroa, soy el director médico de la Corporación Sanos en Caguas. Y yo me quedo en Puerto Rico por tu salud. Mi nombre es el Dr. Héctor Villanueva, yo soy pediatra y director médico de Health Promete en San Juan. Yo me quedo en Puerto Rico para cuidar de tu salud. Mi nombre es la Dr. María Figueroa, de la Corporación de Servicios Médicos de Atillo, Utuado y Arecibo. Y yo me quedo en Puerto Rico cuidando de tu salud. Soy el Dr. Arturo García Feliciano, director médico del Centro de Servicios Primarios de Salud de Patilla. Y me quedo en Puerto Rico para cuidar de tu salud. Gracias.